¡A Beto! ¡Acá está! ¡Bendista! ¡11 años! ¡Beto, casela! ¡Beto, casela! ¿Cómo hacer los grandes cantos? ¡Qué lindo! El otro día vi un cantante que me hizo 5 años. ¿Sí? Y me hace 5 años. ¿Tiene que ir? Llenar un estadio y hacer esto. Y si llenaste un estadio, no vale. A mí me hubiera gustado hacer esto. ¿Y si llenaste un estadio? En un estadio con mis acreedores. De rodillas. Hacer esto que no llene nada, que no vaya a ninguno. Vos podés, porque mirá lo que has hecho. Si hiciste esto, querido, podés hacer cualquier cosa. ¡Tienes eso hoy! Lo mismo soy y te roncea. Pero solo amanecer. Y ver a ti la confeser. Con el día y el día. Hola, Eli. ¿Están preparando algo con el pianista? Estamos preparando algo como tenés que hacer a trío. Pero lo que quiero, querido. Mucha repercusión de la cena de anoche. Qué mal que me hicieron quedar con Martín. Martín Brink no quiere volver. Vos, sobre todo, Nachito. Te venís con un buzo de... Tuviste todas las peores defectos en una escena de buenos modales, de protocolo, de ceremonial. Se montaba con el cuchillo. Con un cuchillo. Ni siquiera con una tarjeta de crédito, querido. ¡Verdad! Bueno, querido, pero como dijo Martín... No te albaño. No sabés como las cosas que... Vos te fuiste, me lo tuve que aguantar yo. Esta borracha. No, no, no. No sé. Se tiraba amiga de pan. Esta también. Yo estuve re bien, fui re fina. A mí me felicitó bullying. ¿Qué era lo que te puso? Como un protector bucal de... De pan. ¿Qué era? ¿Una ostra qué era? No, no se puede, Dani. No se puede. El que no se parapito nunca va a llegar a conmigo. Palabra autorizada de hoy. Por lejos, una de las actrices que más apreciamos. Las mejores en su rubro. Está siempre igual. Miren. Esta actriz, cantante y conductora puertorriqueña deja evidenciado a cada paso su amor por la música. Desarrolló gran parte de su trayectoria y artística en nuestro país y se animó a ponerle el cuerpo a papeles de alto voltaje. ¿Qué pasó? No puedo dar una luz encendida. Bueno, como usted guste. Yo quiero parar. Eso quiero. Que me sirva bien. ¡Abra! Pisa fuerte sobre las tablas y maneja con soltura la conducción televisiva. En realidad, esto es algo con lo que se van a enfrentar toda la vida. Hoy, en La Palabra Autorizada, recibimos a Claribel Medina. Está a punto de caramelo con lo que sigue. Va, tranquilo. Odio, odiame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Pues el odio, iré menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo evento! Gracias por venir. ¡Qué placer! Como son las, dicen, aseguran, la que mejor llora en la escena nacional, lo vamos a ensayar en un ratito también. ¿Sí? ¿Para qué traemos una mujer tan versátil y nos va a contar en qué anda tan bien? Por supuesto. Señores, ya están todos diciendo, queremos esponsorear las pecheras de los que van sopra. Sí, sí, los cascos también. Vos tenés una empresita nueva. Claro. Este chicle fulanito acá. En el Lázaro va, este corrada, en cadena nacional. Porque antes el casco y la pechera no se me ponían. En el casco de Josecito. En el casco y pechera. Es exagerado el cabrón. Yo que me acuerdo, boletearon a Lee Harvey Oswald, el imputado por asesinar a Kennedy. Ahora, en el casco... Entró uno, pum, pum, pum. En el casco, tenés chivos chiquitos, te entran, ¿eh? Barda. Te toman de arriba, ¿no? Bueno. Tenemos francotiradores acá. Ya la gente se toma todo en joda. ¿Vieron cómo es Argentina? Sí. Claribel, vos ya te acostumbraste. Los peores dramas en la Argentina se convierten en memes, en chistes. Quedan suspendidas temporariamente las internas en el kirchnerismo hasta tanto no se sepa qué compañeros no irán presos este mes. Esto está circulando, ¿eh? Que va ese ex campeón de la casita robada. López declaró hoy. López declaró hoy. López. Dicen que López la entierra más que Matías Salé y Mariano Martínez. Dicen que lo agarraron con todo eso porque le habían llegado la cuenta del agua a Lucía y el gas. Voy a pagar los impuestos. Señores, con pechera y casco van todos presos, miren. ¿Y qué me dice, Donia? Siguen cayendo uno atrás del otro como cachetada de loco. Ahora le tocó el turno a este tal Pérez Corradi que según cuentan los que saben era más buscado que la figurita de Maradona haciendo el gol con la mano en México 86. Un sorbito de té o de café o de mate y pasamos a otro caso. Luis Pérez Corradi, ¿qué es lo que dijo? ¿Quiere quedarse en Paraguay? ¿Usted es argentino o paraguayo? Yo soy paraguayo pero le hablo el idioma a ustedes para que me puedan entender. Que tiene familia y tiene acá hijos. Que no quiere ser extraditado. Algo totalmente diferente, totalmente opuesto de lo que había planteado ayer en una pequeña breve y de rueda de prensa. Te voy a buscar a tu casa. Lo trasladaban tremendamente custodiado ahí lo van a ver ustedes con un casco con un casco. Sale casco buscándolo al Víctor Figueroa otra vez para casco. Lo tiene casco. Ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Vamos para allá. Con chaleco antibalas. Bala, bala. Sí. El hombre más buscado y que le mide 23 centímetros. Rechazó ser extraditado en un trámite expreso, en un trámite abreviado que era de 10 a 15 días. 18. Y lo que quiere es, o sea, la extradición en un plazo mayor, digamos, de 45 a dos meses. Este país no entiende que se tiene que arrodillar ante mí. Había cambiado su nombre. Juancho. Caso. Había cambiado también sus huellas dactilares. Había pagado aparentemente 50 mil dólares para hacerlo. Muy poca plata. Perdón. No, 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 no. ¿Quién es Iván? No, porque teniendo que en los dedos, los dedos se borró las huellas dactilares. ¿Te gusta que te toquen el p*** como todos los hombres? A mí sí. Tuvo la oportunidad de declarar y decía lo siguiente. ¿Qué cambió en el país para que cambiaras de opinión? ¿Candor es juzgado de la causa? ¿Tenés esperanza? ¿Te sentís seguro en la Argentina? Me están diciendo que me van a dar posibilidades de que tomen declaración a los testigos. ¿Qué hacen la justicia paraguaya? Totalmente. ¡Para todo de ustedes! ¿Qué motivo deciste borrarte la huella? Es privado. Y la cosa no termina acá. No hay que creerle nada a ninguna de estas personas. Ajá. Muchachos, no se masturbó al frente de nadie. No hay que creerle nada. Tenía un pene de plástico. Pero nada. No, para nada. ¿Qué te entendiaron? ¿Qué? ¿Qué hicieron matarte? Quedate tranquilo, yo ya voy a llegar. Pero quedate tranquilo, no, no. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ocurrió en la zona de Ciudad del Este? ¿Qué te quisieron hacer? Que hubo un grupo de operaciones que me estaban buscando. Agente de Noticias. Agente, ex agente de la Secretaría de Inteligencia. Hay gente interesada en matarte. Pararse. E engancharse. Hay gente interesada en matarte. Hay, hay ex agentes de la Secretaría de Inteligencia. ¿Patrulla lista? Sí, que la patrulla está lista. Nosotros estamos listos. Creer, no. Reventar. La efedrina que circuló en la Argentina como si fuera agua. ¡No! ¡Y se calentó! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, córtelo! Todo esto rodeado de un grado de impunidad y de complicidad estatal que todos conocemos. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. Diario Clarín. Patricia Bullrich. Si yo fuera Aníbal Fernández estaría preocupada. ¿Qué dice usted a estas sugerencias respecto de su...? Está preocupado como la ministra. La misma nivel de preocupación que tiene ella, tengo el rojo. ¡Todo, yo! ¡Todo sanado! ¡No puede ser! Este señor, si es que tiene que ver con este tipo de delitos han nacido de este miga porque la de por todas se tiene que esclarecer. ¡Eh! Atorrante. Atorrante. Mirá, ¿qué? ¿Me vas a venir a buscar? Sí. ¡Oh, no, no! ¡Me voy a tu vieja! Sí. 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 Y esa persona que está... No nos olvidemos, Donia, que esto, como si fuera poco despelote, se suma al del convento, las monjitas y este tal José que nada tiene que ver con el niño Jesús y mucho menos con la Virgen María, ¿vió? Encontraron, efectivamente, sí. Encontraron esta bóveda. Todo un operativo que se montó en torno a este convento donde, claro, las monjitas estaban mirando azoradas. ¡Halo! Papi, ¿te gusta la chapa que vibra? Papi, ¿te gusta la chapa que vibra? Papi, ¿te gusta la chapa que vibra? ¿Te gusta que vibra? Y aquí es donde descubren una bóveda amplia, bastante amplia. Hicieron el cálculo inmediatamente. Acá pueden entrar 400 millones de dólares. ¿Encontraron dólares? No. La bóveda estaba vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, te gusta la chapa que vibra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está hasta los huevos. Esta mañana empezaron a hacerle las pericias psicológicas y psiquiátricas a López. Quería que declare en contra de Massi. Para ver si está en condiciones de declarar. Soy peligrosa, tú me conoces, entonces evitemos el roce. Por favor evítame un problema, tú siempre te apareces cuando baila este tema. La onda expansiva de los despelotes ligados a la política sigue dejando más secuelas que Chernobyl. Porque recordemos que todo esto empezó explotando con la rosadita. Se llevó puesto a Lázaro Báez y si seguimos así, la lista de los que van a ir a Encana va a ser más larga que la de los invitados al casamiento de Roberto Carlos. Creo que algunos aplauden. Son personas que trabajan acá en San Fernando, ciudadanos comunes. Mientras que vemos que avanza la caravana. Roce, llévame el pirámide. Ojo, que está muy lleno porque es torpe Rossi. Porque es torpe Rossi. Agarra 80 mil dólares y se lo lleva en la mano. Qué fácil fue esta vez para Tineni producir esto con un casco y una pechera. Lo no ve a las 6 de la tarde y se va a ver un casco. Este Pérez Corredi viste que tiene una mujer argentina y una paraguaya. La argentina la dejó aparentemente que está muy enojada porque se fue a comprar facturas y no volvió. La paraguaya peor. La paraguaya parece tranquilita declarando pero lo anda buscando porque yo le veo los dedos quemados y dice que se lo quemó con una pava haciendo mate. No dije nada, se estaba borrando las huellas. La paraguaya es un amor, no la traiciones. No sé qué es mejor, si quedarse en cadena perpetua que sale la argentina y la paraguaya. Algo bueno de esto es la solidaridad entre mujeres, entre la ex y esta. La ex se le ofreció, le dijo que lo que necesite es que la piense ayudar. Sí, sí. Que Fedeval no le pide amistad en Facebook a la chica paraguaya porque parece estar mal aspectada por lo menos por un tiempo. No, por ahora no. Fedeval se mete en todas. ¿Vos qué decís, nena? No, que tenés razón las paraguayas. Ok, sí, yo lo pido. Las que somos del norte somos muy bravas. Sí, 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 todas esas zonas son muy... Somos gauchitas. A mí me gusta. Son dos cosas diferentes. La gauchita parece un poquito inmisófina para mí pero son muy apasionadas. Muy apasionadas. Por la guerra de personas que las... Sí. Y pero cuando las mienten... Olvidate, olvidate. Acuérdense del técnico que nos lo lastimaron acá abajo. Ah, sí. Ay, ¿vos qué decís, Claribel, de todo esto? ¿Dónde lo lastimaron abajo? Sí. A un director técnico. Porque es donde el hombre más le duele. En el sitio del pecado. Yo ya sabía que ahí les duele, pero ir a golpear ahí me parece un golpe bajo. Más que golpear, sí. Sí, 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 sí. Sí, hermano, sugirió que a algunos participantes le regalan... Le regalan... No, 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 no. Le regalan. Pero ahí hay corrupción, viejo. Eso es como un tribunal. Eso es todo. Me he hecho un lado. Acabamos de ver un informe que se chorean todos y nos vamos a hacer problemas. No va a estar en la joda el jurado de él. Por favor, relaje un poco con el jurado de John Mann. Si le cae bien al jurado, te regalan un poquito más, te regalan. Sí, pero tenés que ser simpático para que pase eso. Pero sí, pará, pará. Simpático entrador. Ahí hay algunos en el jurado que por más simpáticos que seas y te agarran... A mí, si en la segunda vez que fui que tenía que bailar, me pegaron un shot en el trasero. Porque se dieron cuenta, Tití. No, 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 no sé si va a estar con la garganta con carita. La otra es la garganta de Buenalegri. Ojo, eh. Soy garganta... No hables. ¿Cómo ganaste el cantar? ¿Con Liliana Calabrón? ¿Ganó Liliana Calabrón? Ella ganó el año anterior. Yo lo gané la anterior. Ah, vos lo ganaste, pero es uno que no veía a nadie. ¿Cómo? Es uno que no veía... ¡No! ¿Te veía? Y en esa época, sí. Ah, no, tú no te veía. En el año 2007, sí. No, la que ganó fue Liliana Calabrón, perdóname. Segundo que los Rani... Ella ganó en el año 2006. Yo gané en el 2007. Ah, bueno, eso no lo vio nadie. Hubo otro. No lo vio también. Justo fue la época que te mudaste. Yo quedé cuarta con Nazarena Vélez, que me echó. ¿En serio? ¿Qué habías cantado? ¿Qué habías cantado? Yo qué sé yo. ¿Canté? ¿Qué canté? Ah, viene a pedir su mano vienes Cantamos ese merengue. Qué linda. Y perdí con Naza, que no sé qué cantó. Pero es que si sabés cantar, perdés. Perdí con Nazarena Vélez. Si cantás bien, perdés. Claro, bueno, es un short de otro tipo. Y por eso le dijo que es un cagón. Se armó. O sea, en el momento parecía que se iban a encontrar... El cagón lo retiró porque le di un poco de cosita, pero el botón no lo retirá. Botón, le dijo. Lo que decís en Twitter queda, viejo, por más que lo borra. Mirá. Primero, se la agarró con Debrito. Estás muy presente al Twitter. Ocupate más de la coreografía, de bailar. Tranquilo, Angelito. Trae un poco más de simpatía como tu mujer, que entró sonariente, trató de divertirse. Compensemos, compensemos. Somos un yin y un yang. Y ahora fue por Doma. ¿Cuándo te iba a ir a bailar, la verdad? Bien, ¿eh? Por ser dos personas a matar en esto, bien. Yo creo que eso no se tuvo muy en cuenta, ¿no? Aparte, hasta Oscar Ruggeri me decía ayer, a mí me regalaron, me dice Oscar. ¿Qué está chequeando? A Doma le regalaron. A Lerner también. No importa, igual es un capo, la verdad. Pero nunca nadie tuvo en cuenta que comerciar a ninguno de esos bailarines. A ver, Debrito le dio diez a Ruggeri, o nueve a Ruggeri, le dio nueve o diez a Doma. Dale, Ángel, dejáte de probar. Bueno, pero Doma tiene que ver también con eso. ¿Con qué? De ese grupo, digo. O sea, si trabajas en Canal 13, tenés más puntos. Directamente es una mafia. Mismo canal, comparte horario. Ayer Doma muy educado, mi hijo. ¿Puedo saludarla o no? Como el primer día lo frené, le dije a mi mujer, no la salude. Ayer tú, me dijo, ¿puedo saludarla? Sí, le dije saludarla. Acá, Che. Y esta pequeña escaramuza entre el Colorado y Fabiancito le sirvió a este último para alimentar su constante autobombo y plantear una vez más la famosa teoría de se están colgando de mis chupines, muejejeje. No, desbarrancó. Le pregunto a Laura. No, pará, pará, pará. ¿Qué tal es el contrario? Sí, 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 es barrancó, Lieberman. ¿Puedo decir algo? No, no, para que no sea una aclaración antes. Primero, no me ponen puntajes por trabajar en este canal. No, fíjate los puntajes que los ponen al canal de este canal y de todo. Tres, dos, cuatro. El Lieberman puede pensar lo que quiera de Ruggeri, de Lerner, de Doman, de Juan Pérez, de lo que... Todo bien. Pero lo que no puede, porque es botón. Es botón, claro. Che, a Ruggeri, a Doman, me pusieron más punto que a mí. Se le conecta el secundario diciendo, a ti le pusieron mucho, me pusieron seis. Pará, Lieberman pasó por el secundario. Hay que ver, hay que ver. Porque en el secundario por esto te sacaban, digo, es de botón lo que hizo. Terrible, falso y mentiroso sos. Pero dice que Ruggeri lo dice. No, es así. No, Ruggeri no dice eso. Ruggeri es mi mejor amigo en esta competencia. Vamos a repetirla. Ruggeri es mi mejor amigo en esta competencia. Que boludo, viejo. Y hablo todo el tiempo, Ruggeri no dice eso. Les conté al aire que estuve charlando con Oscar Ruggeri. Sí. No lo sonido del campeón, pero yo iba a comer con Ruggeri hace diez años, una vez por mes. No lo puedo creer. Es verdad, cuando no lo invitaban al bailando. Claro, entonces, a ver, Oscar es mi amigo. Yo no soy amigo con Oscar por el bailando. Oscar es mi amigo. Muy amigos. Y llegando con Oscar en intimidad, me dijo, cómo te dieron, eh. Y a mí me regalaron un poco. Y me nombró una pareja más y él sentía que había sido bueno. Vos contaste lo que te dijo Oscar a vos. Fuerte, muy fuerte. Bueno, vos qué sabés lo que le dice a Lieberman. Entre 500 personas. Si Lieberman a esta altura del partido le creó a las 500 personas. Él dijo, Ruggeri me dijo, a mí me regalaron, a Doma me regalaron. Está contando lo que le dijo Ruggeri. Pero Ruggeri no dice eso. Y que sabés. Y que sabés. Hay que calmarla. Porque Lieberman lo está inventando porque no tiene huevo para decir que lo dice él. Encima el cagón. Encima el cagón. Va a haber un crimen ahí. Ya va el conventillero. Está buscando prensa hace un mes. Está hablando de mí. Está hablando de mí. ¿Quién sos? Tú tienes que tener cuidado con las cosas que dice, ¿no? Porque yo a alguien que me dice botón y cagón, lo invito a pelearlo. Y me dijo que no se anima a pelear. Entonces, aquí tené cuidado con lo que uno dice, nada más. Claro. Después pidió. Porque yo no soy ni botón ni cagón. Macho menos, macho menos. Y el cruce entre los dos concursantes siguió vía Twitter. Que hoy en día Doña viene a ser como la esquina virtual en la que se cruzan todos los guapos. También virtuales, ¿vio? Si te atacan, ¿qué haces? No, yo a mí si me da, te doy. Es como un erizo. Es mi característica. A mí me das, te doy. Y sentí que me dio y le di. O sea, nada. Creo que fue una linda pelea. Ahora que me dicen que Matías Lieberman está escribiendo un tuit. Veo el programa de Doman. Qué manera de decir cualquier cosa, por Dios. Evelyn, mamita. Mamita. Iglesia cuenta todo por la mitad. Doman, crack. Ah, bueno. Mirá cómo es. Es medio veletosa. No, para nada. Se ve que en mi TV cuando grabaron viernes y lunes vuelven a hablar de algo viejo como la discusión con Ángel de Brito. En los otros, ok. No, no, no. Estamos hablando de lo que dijiste de mí, bebé. Bebé. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como todos los hombres. A mí sí. Tiene más calle que él y él tiene calle con country. No sé si fui al secundario, pero que tengo más calle que vos no dudes. Ay, Dios. Pero el que fuera de toda discusión tiene calle, avenida y portero es el inefable Ricardo Caruso Lombardi, quien le terminó oficiando de coaching a Donore Maliberman. El jurado, cuando a vos te ve bailar, yo te pido un rock. Un rock no es bailar, tirate para arriba, pararte taquito, pateate un segundo palo y no bailar rock. Rock es rock. Rock es rock. Rock en roll. Entonces, que vos metas... En este caso pidieron cumbia pop. Bueno, cumbia pop. Cumbia pop. Cumbia pop. Bueno, la cumbia es cumbia. Yo no voy a bailar en un lugar y la cumbia la bailo. La mujer está acá, yo acá, y yo bailo todo el tiempo así. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahora meté ahí. Ahí, girá. Dale, dale, dale. Aguantá. No, no, otra vez. Ahí, ahí. Ahí y girá. Y arrancá de nuevo. Son unos fenómenos. Ahí. Vamos. Chao. Qué boludo, mamita. ¿Cómo no se puede bailar coach? ¿Cómo no se puede bailar así? Puede. Ahí está, ahí está. Y después hacemos otro, un mojito más, otro truco. Genio. Yo lo que le digo es, libro de queja, Marcelo Tirelli. Encima el cagón. Rarísima pelea, donde además se retira lo que se dijo, faltaba espejito, espejito, para todos tus parientes. Le dice, no sé en qué contexto, después habló con la mujer de Lieberman. Esa rarísima, ¿no? La peleada puede ver quién tiene más calle de los donos. De mucha televisión. ¿Quién tiene más calle para ustedes? Alguien que no tiene calle es Doman. ¿Doman? Doman no tiene. Ok, ok. Doman está preocupado porque se le colgaron de los chupines, Beto. Eso lo escuché. A tu amigo... Mirá cómo quedó del cumpleaños que tuvo el sábado. Es un bochón. Es pero te da como se va en el agosto. A tu amigo, a Martín Lieberman, hay que decirle que tiene que relajar, que es mucho más lindo cuando sonríe que cuando está así como... Para ganarte ese jurado, tenés que bajar un cambio, ser un poquito más simpático, más entrador. Yo te voy a decir algo. Hay más de uno que se cabreó con el jurado, la siguió hasta el final y ganó. Ojo que no siempre remársela al jurado significa que el público... A veces el público te salva a vos porque no le gusta lo que está haciendo el jurado. Me parece, o me equivoco, el año pasado, cuando también compitió Martín Lieberman, el año pasado compitió también. Sí, pero se fue. Pero me parece que había tomado un papel un poco más... Bueno, sí, voy a mejorar. O sea, lo que le decía el jurado, me parece a mí las veces que lo había visto, como que estaba más empático. Más empático. Y acá endureció, ¿no? Sí, pero ahí le estás mirando para... Te escriba Martín Lieberman. Lieberman escribiendo. Sí, Nacho. Contéstanos. Pero además... No, si haces el macho con la mujer porque está la mujer. Él está esperando que le regale el jurado. Obvio, quizás con esta postura el público lo salve, pero el jurado no le va a regalar nada. Pero a ver, si no sabe bailar, te va a ir bailando, bancátenla. Te la tenés que bancar, ya fue. De la bucheo que le escuchamos en el estudio, parece ser que no se lleva bien, fíjate con quién se me dio, con las fanáticas de Peter Alfonso. Estás loco. Estás loco, Lieberman. ¿Qué dice? ¿Me diste con las fanáticas de Peter? Olvidate. ¿Cómo apreciás este episodio? Doman. Doman. ¿Te gusta? ¿Latin lover para vos? ¿Le das? No está trabado de la cadera. Puede ser. Está trabado. Para ir a ver un kinesiólogo. Yo creo que... Pero está trabado. Un osteópata. No, está bien, pobre. ¿Pobre? No, a lo mejor él puede mover lo que puede, pero... Por ahí cuando le saquen el yeso. Claro, es con limitaciones. Yo la veo. Hay como un movimiento de cadera que no fluye. ¿Cómo es que la coreo es así? ¿Cómo? A lo mejor la coreo... En general no le fluye. No, puede ser que la coreo sea así. Ahora, está complicado. Está complicado. Doman está complicado. La bolsita de los huevos. Doman está complicado. A ver, no sé dónde va. Mientras estudiás con amigos, hacía una pausa y probó galletitas trío. Estas son las... Una de las... Bueno, las angeladas. Las tres galletas recubiertas de trío que están haciendo fútbol. Chocolatina, Osquito y estas. Las nuevas angeladas. Mirá lo que son. Es el momento de la dulzura, el momento de las galletitas trío. Tiene toda la línea trío. Como supuestamente Facilonga, Gato. Incluso ahora entre balones. Eh, Gato, ¿qué te hace viva? Si sos mala, mala, perra. Si sos mala, no. Si sos mala en este ambiente... Claro. Sí. Se ve en el deporte también. Mucho... Las leonas, los... Los pumas. Los burlas. Si te hacés la viva, con... La que se arrastra. Es lo que le dijeron a Pranchín. Eso le digo. Vos sos una vi. Ah. Ya. El ofidio. Tóquense si quieren. No se dice que te lo dice. La palabra no. A ver. Como dos experimentadas amazonas mediáticas que no saben lo que es el temor al ridículo, Analia Franchín y Ana Rosenfeld protagonizaron un descarnado cruce hasta las últimas consecuencias, Doña, resulta que la panelista tiró fruta densa sobre Pampita, argumentando que era información ventilada por la mismísima letrada, a quien al escuchar esto se le subió la mostaza y apareció como una furibunda voz en el teléfono para aguantar los trapos. La panelista de Los Ángeles de la mañana afirmó que la top model le pegaba a su expareja Benjamín Vicuña y la abogada envuelta en llamas le dijo que era una víbora venenosa. ¡No la puedo vivir! Ciudad.com. Escandalosa pelea al aire entre Ana Rosenfeld y Analia Franchín. Sos una víbora mentirosa. Ana Rosenfeld, Analia, me escribió. ¡Oh, qué miedo! Dice, Franchín es una conventilleta. Mentira y defamadora está Analia. Inventa para cubrirse de lo que dijo de Pampita. ¿Cuándo la llamé el viernes? Arrugó. Tengo miedo que terminé muy mal esto. Arrugué no, estaba ocupada, ustedes saben. Mi vida no pasa por lo mediático, Ana Rosenfeld. Yo soy una conventillera. Yo misma, la más mejor, la más linda. ¿Yo soy la conventillera o ella que anda contando todo? ¡Opa! No sé, se lo pregunta a ella. Yo te doy mi palabra de honor y te lo puedo jurar por mi vida. ¿Qué cosa? Que ella fue la que me contó en un supermercado de Punta del Este. Que Pampita no dejaba que Vicuña pisara Punta del Este. Y que ella le dijo que no estaba medicada, pero que para ella debería estar medicada. ¿Quieres una pasti para subirla? Primicias ya. Tensión al aire. Terrible pelea en vivo entre Analia Franchín y Ana Rosenfeld. ¿Qué está en línea, Ana Rosenfeld? Ana. Mira, la vida de esta chica Analia Franchín, venenosa, corre peligro. Mafiosos ya consagrados, mafiosos que tienen título de mafiosos. Primero por mentirosa. Además, Ana Rosenfeld no le contesta a Laura Fidalgo. Le contesta a Analia Franchín. Le enfrento en la cara. Esta chica está absolutamente mintiendo porque tenga un micrófono y porque tenga la oportunidad. Tú sabés que no miento, Ana. Sí, yo sé perfectamente qué está mintiendo. Vos sabés que no. Analia Franchín, sos una víbora mentirosa. Vos sabés que no. Para cumplir de lo que intentaste respecto a los golpes que supuestamente le daba Pampita a Vicuña cuando daban la vuelta a la manzana y todas esas estupideces que dijiste ese día, le dijiste a Pampita que... Y se lo ratificó. Y se lo ratificó. No mira para atrás nunca y sigue adelante. Tweet de Carolina Pampita Arduaín. El que es feliz se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención. Por suerte, no sé si tenés marido, concubino, qué es lo que tenés. Un pene de plástico. Pero tiene plata para responder por cualquier daño que está ocasionando a mi madre. Es cosa nostra. Mirá tu mirada me das, Ana Rosenfeld. Te doy la dirección en cámara si me querés mandar carta de documento. Dejá de hablar, dejá de hablar. Y sacate los anteojos para hablar. No me lo puedo sacar porque tengo un problema en la cara y menos porque me lo pedís vos. ¿Quién sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? No, justamente tenés un problema en la cara muy grande. Sí. Tenés un problema en la cara muy grande, que la tenés rota. Lo mismo hiciste con Luciana Salazar, que mostraste el contrato que firmó con Martín Redrado. Y amenazando con mandar una carta de documento. A ver, Ana. Para, 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 para un segundo. ¿Qué es lo que te molestó, Ana, puntualmente de ella? Que mientras estábamos al aire, ella le echaba cizaña a Caro, diciéndole cosas que Carolina se trataba de la risa. Que mi hijo sabe perfectamente. Sí, no estaba tan graciosa Carolina. El tema de las mucamas jamás fue ventilado ni por Carolina ni por mí. Te pregunto, Ana, ¿es cierto que Analia le dijo a Pampito que tenía que cambiar de abogada? Sí, correcto, lo tengo en un WhatsApp. Carolina me lo envió. No, Carolina me lo mandó a mí el WhatsApp. Empezaste a leerlo tarde. Lo dejá, la terminó. Sí. Mira, si vamos a hablar, ¿quién tiene enero? En este momento el micrófono. ¿Lo tiene ella o lo tengo? Yo con ella no tengo que discutir. Haz una mononga. Simplemente la desenmascaro. ¿Sabes por qué? A vos te desenmascaré. Es una víbora. A vos te desenmascaré. Calma, calma, calma. Según trascendió, para los próximos días la producción de Ángel de Brito estaría gestionando una jaula con piso de barro para armar un mano a mano bien pulente entre estas dos. Claro. Así se saca la gana de agarrarse de los pelos y morderse las orejas con fervor. Pero no, obviamente para el garabía del amable teleplate, ¿viste? Así. Vos fijate en la gimnasia para la pelea de De Brito, que se ve venir algo bravo. Entonces vos decís, vos tenés un problema en la cara. ¿Cuál? 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 De Brito. Como si le faltara a pie y superá. ¿Cuál? Porque se ve venir que se... Sí. Tos cara dura, cara rota, bla, bla, bla. Que Rosenfeld con lo brava que te diga, bicha. Es como que Lópezito o Báez te digan corrupto, ¿verdad? Porque Rosenfeld es brava también. Después ya si Vibora es un poco... Yo quiero. Yo quiero. ¿Podés hablar, querida? Sí, quiero hablar. Quiero decir algo porque este tema me encanta, me pareció una de las peleas más lindas que he visto últimamente. Gracias, chicas, por la pelea que nos dieron en la mañana. Bueno, creo absolutamente en cada una de las palabras de Analia Franchín. Yo también. Yo le creo, ¿también? Yo le creo a Analia Franchín. Pero, pero, Analia Franchín, lo que se dice en off queda en off. Es de mala persona andar contando algo que te dijeron en un supermercado en Punta del Este. Como, ah, va a ver. La verdad es que la... Pero si te lo fue, perdóname. No me cabe la menor duda. Pero si tu abogada habla de más, la verdad... La verdad es que debería primar el secreto profesional en este caso. Pero no se trata del secreto profesional. Bueno, en el mercado se acaban los secretos. En el mercado no hay más secretos. A los abogados mediáticos les encanta contar las vicisitudes de sus... Tal cual. Y sí, chicos, basta. Y tiene razón que conseguir. Si vos, siendo mediático... ¿Qué góndola haces? ¿Iba con el carrito? Esa irigüe. Si vos sos mediático y contratás a un abogado mediático, tenés ganas de que tu abogado se siente en un estudio de televisión y cuente toda la interna de tu... Lola, vos querés que cuente toda la interna, pero a tu favor, ¿no? Que cuente cosas que no tenés ganas de que el resto... Claro. Habrá que hacer la góndola de... Esto, ¿no? La góndola de chismes, cuidado, se encuentre... ¿Vos cómo lo viste? Mira, yo te voy a decir la verdad. No me importan los abogados involucrados en el medio. Voy a hablar de las mujeres. Yo soy apasionada. Y me encanta la pasión. Si realmente tengo ganas de reaccionar como se me dé la gana, reacciono como se me dé la gana... Si te vi, si no te vi... Ah, ¿me viste? Obvio. Y lo pueden pasar. No, no, que todavía lo estoy pagando. No, no, no. ¿Por qué? No, pero que lo vuelven a tomar en internet, de cada red social... No, viste, no. Pero esto es que me lo fuera al pizero que ya le pagué, mi vecino, mi hija. Mira, lo que la gente no sabe es que mi hija va y le compra pizza. Y yo le digo, ¿a dónde vas a comprar pizza? ¿Qué hicieron a mí? ¡Cuánta ranza! Y le digo al pibe que le me iba a... ¿Qué le amó? Y me dice, sí, mamá, puede que andaba a comprar pizza. No importa, está todo bien. Pero hablando de las pasiones, defiendo a las mujeres. Vos sos apasionada, yo soy apasionada, defende lo que quieras, ¿cómo se te antoje? No sé quién para juzgarte. Pero de estas dos, ¿cuál te quedás? No me quedo con ninguna de las dos, me quedo con las pasiones de la mina. Está bien. La mina, yo defiendo las minas a ultranza. Estas son dos minas. Ahora, si vos vas con tu pareja en el auto, le decís, ahora cuando llegues acá, doblás a la derecha, el tipo llega, nunca dobló a la derecha y continuó. Vos te girás y le decís, pedazo de hijo de... O no, eres de las que calmadamente le comunicas que se ha equivocado. No, no soy tan intensa, pero hay que ver en qué circunstancias ocurrió eso. Porque si previo a eso falló en muchas calles, uno ya tiene como una referencia. Claro, claro. ¿No? Claro, bueno, es que piense. Bueno, bueno, es que... Yo vi hace poco, mira, hace poco por la calle, vi una pelea entre dos Rosweiler, dos Rosweiler, uno lo agarra de acá al otro, y en un momento se soltaron. Estas no sé. No, no. Esto era el más bravo. Y todo empezó por la etapa de una revista. Todo por la etapa de una revista. Para tus vacaciones elegí la máxima seguridad. Si yo te digo máxima seguridad, seguro estás pensando en neumáticos Michelin. Aprovechá una promo que es increíble, que está funcionando bárbaro. Claro, la gente no es tonta. Están abalanzándose sobre los neumáticos Michelin porque está 4x3, hace que vos compres tres neumáticos y te regalen el cuarto. Es bárbaro. No sé cuánto va a durar. No te la pierdas. Es una promo única. Y así disfrutá de tus vacaciones al máximo y seguro. Contame, Marito. Consultá bases y condiciones en www.michelin.com.ar Elegí Michelin, la mejor forma de avanzar. A ver cómo toca esta arena. Mirá qué chiquita que uno hace. Música Música Discúlpenme, para mí las teclas sonaban antes que los dedos. No, 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 no. Las teclas se las escuchaban antes que los movimientos de los dedos. Se las puede. Qué malo, se lo malo. Qué malo que son. No tenés corazón. No podés ver una cosa tan tierna como esta y decir, no, las teclas. Ponete el corazón, Nacho, ponételo. Pero Miguel, yo digo, yo escuché las teclas antes que el movimiento de los dedos de la nena. Había delay. Ah, bueno, podés ser. Sí, quiero pensar que andan con empobos, ¿no? Todo el mundo. Esto es furor en todo el mundo. Sí, eso. Mirá, es ideal para emprendedores, profesionales, profesores. Yo diría que para todo el mundo. Con todo pago en pos, mirá qué sencillo, van a poder cobrar con tarjetas de débito o crédito desde el celular. Tic, es muy buena la idea. Encima, solo van a pagar cuando lo usan. Adherite. Te podés adherir en... Esperá que te lo quiero... A ver, poneme. Te podés adherir en todopago.com.ar Solicitás el lector. Y mirá. Fácil, y si se llena abierta. Y a veces vemos algunos programas que nos gustan y decimos, bueno, por lo menos le brindamos un espacio acá. Claro. Porque nos parecen que tienen calidad para que los pongamos en la tele de aire y que piden tele de aire a los gris. Sí. Fíjense. A ver. De la mano de una suculenta impronta artesanal que enaltece su entusiasta propuesta les presentamos a un auténtico Big Show de Zona Sur intitulado Magazine MS. Un envío que se jacta de presentar al panel más pulenta del circuito off audiovisual. Vistes. ¿Qué pasa? Muy buenas noches a todos. Otra vez Magazine MS. Otro jueves más distinto. Tenemos un panel de lujo hoy. Y tenemos también lo prometido de deuda. Que lo seguimos, lo seguimos. Pero bueno, ya lo tenemos acá. A Gustavo Cejas. Por Dios, en la vida lo he conocido. No sé quién es. Y voy a ir presentando a nuestro panel. Sebastián Todopoderoso. Alabado sea Jesús. Gracias por estar acá. Te invito a sentarte. ¡Eh! ¡No! José Carrizo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Mis amigos, ¿cómo están? Los invito a sentarse. De discusiones. Sentate ahí. Gracias. Ahí tienes. Y ahora, estrella de lujo. La verdad, mi amiga, la tía Marilú. Buenas noches. Diosa, te invito también a sentarse acá entre medio de los caballeros. Llegando. Yo quería preguntar sobre las guardas vocales para cantar, para ser cantante como profesional. ¿Qué corno pasa ahí? Lígicamente en lo tropical, ¿no? Como a mí, como si fuera que no encuentro a mi tono. Uy, se cortó el audio otra vez. La c*** a la madre. Bueno, algo técnico. Y se nota mucho. Dentro de lo tropical, o de lo popular, digamos. Cula, cula, cula. Voy a hacer una pregunta, a ver qué opina usted a lo que yo le voy a ir. Es un punto bastante difícil. Esto es gracioso. Después de las presentaciones de rigor y de intentar evacuar agudos interrogantes sobre los confines del universo musical, llegó el esperado momento de que la selecta concurrencia desempolve todo su potencial rítmico en su máxima expresión. Bueno, estamos. Hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Bueno. Hay un pequeño inconveniente, pero bueno, ya estamos tomando champán. Por eso, eso es lo que sucede. Me siento violado por su música. Un desastre. Acá lo tengo a mis amigos. Chicos, miren lo que es esta chica. Qué bonita, qué bonita, por Dios. Yo sabía que lo iba a hacer. El jueves no lo pudo hacer. Estás hermosa. Disculpas por este programa. Yo a vos te invito a que cerremos los ojos y recordemos al león. Es un buen tipo viejo. No, mordé dos kilos. Vine de viaje. Ando a su noche esperando. Loco, basta. Por favor, basta. Bueno, más fotos del día del padre. Distín. Ahí manda una foto de su papá, de su mamá. Hay una nenita ahí también. Dicen, no, que el papá no aparezca. Por ahí aparecen los chorros mercenarios. Mira vos. Bueno, ahí está. Y puede haber más. Bueno, presentando la difusión 2016. Se llama Abrázame. Para todos los amigos ahí, André de Cámara. Para Marilu, para Marilu, para Marilu Sancho. Para la gente de la producción. Puedes hablar de la gente de Zona Sur. Ahí a Darío Pérez. En épocas. No nos conocimos, vamos a ir. Rosa. Hay una música, porque por ahí escucho. ¿No la pueden bajar un poquito? Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. La aurora que... La noche. Chicos, yo me despido. Hasta el próximo jueves. Y vamos a tener otro programa como este, si Dios quiere. Dios libre y guarden. Dios no lo permite. Gracias, un beso grande. Y, bueno, saludos a todos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Chao. Con el sano ímpetu de una melodiosa tromba mediática, Magazine MS le saca brillo escénico a su fervoroso espíritu barrial. Un ciclo que invita a que siga el baile y que se disfrute saboreando algún vinito con soda acompañado de un buen trozo de queso fresco. A ver, Claribel. ¿Qué, papá? Espera en el cielo, por favor, si es que te vas primero. Seguimos. Espera en el cielo, por favor, si es que te vas primero y pronto, pronto, yo me iré. No me tengo la idea de la letra, ¿eh? Tengo la menor idea. Es más grande y más grande. ¿Qué tal de la? Yo también me olvidé. Ahora vamos a hacer algo con Titi. Papá, papá, sos tan joven, sos tan lindo. De bolero, mi amor. ¿Cuándo te vas a prender un bolero, bebé? Un tango. Besame mucho, besame mucho. Bueno, bueno. Besame mucho. Lo estás quinceando, pero toca, ¿eh? Me lo vas a ahogar al maestro, Liz. Pero el tipo toca igual, ¿eh? Muy bien, Franco. Besame mucho. Es muy flaquito. ¿Cómo se muere esta noche? Pero saca en voz, en voz, vamos. ¿A quién contrataste? ¿A quién contraté? ¿Tú sabes tocar algo en reggaetón? El ritmo que... Dale un ritmo en reggaetón. Pero que estamos en bendita, bendita. Pero que estamos en bendita, bendita. Bendita, 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 bendita. Besame. Todos los días, hasta las diez de la noche. Todos los días, hasta las diez de la noche. Hasta las diez. Hasta las diez de la noche. Con benditos en casa delante. Besame. Y hoy vino Claribel. Y hoy vino Claribel. Y hoy vino Claribel. Ay, bendito, Cacela. Viene, Cacela. Cacela, Cacela. Ahí vino Claribel. Ay, bien, Cacela, Cacela, Cacela. Cacela, Cacela. Y hoy vino Claribel. Claribel, Melina. Escuchame. Hay que ir a verla. Ahora van a andar por Córdoba con Nazarena. Dicen que te hacen reír, que te hacen llorar. Juntas. Éramos tan amigas. Éramos tan amigas. Que andan muy bien por todo el país Van a andar por Cosquín El jueves, Teatro del Pueblo El alma encantada, nueve y media de la noche Viernes, Río Segundo Todo por Córdoba, por supuesto Y este sábado en Córdoba Capital Teatro La Cañada, nueve de la noche Exactamente, estamos haciendo esta obra maravillosa De Eramos Ten Amigas, dirección de Ernesto Medela Producción de Damián Sequeira Que acaba de tener un bebé Lucas Valentín, le mandamos un beso Le mandamos un saludo Y con Nasa, una dupla impresionante Ahí las estamos viendo Haciendo una gira que nació en Córdoba Y volvemos a Córdoba Un público muy fiel Bueno, le mando un beso a la Nasa Que cumplió Barbie años también Y que realmente, chicos, con humildad lo digo Porque estamos haciendo un éxito Mirá que bueno Sí, anda bárbaro, por suerte Y bueno, andan por el interior, por todo el país Mirá que lindo Y ya como opinador fuerte de televisión Ha sido uno de los defensores más ásperos que hemos conocido Gran jugador Y el más ganador Áspero, ganador Peleas bravas que recordamos ya dentro del fútbol y fuera Chilaver, una José Luis Félix Con Cabañas, otra Con San Filipo, brava Con San Filipo, agárrense a qué, no sé qué Sí, sí Con Pipo, con Elio Rossi Y ahora Es a Lora No, no sé qué Pero es por la nena, casé Todo por una hija Cabezón, yo te vi la dupla con el Tano Gutiérrez Claudio Te voy a decir una cosa, digno Muy bien baila Sí, sí, sí Muy digno Sí Yo lo quiero más vale de seis en la selección Y bailando ¿Cuánto falta para que Chilaver tuitee Ruggeri, maricón? Si hay alguien al que nunca hubiéramos imaginado sacudiendo el esqueleto en el bailando de Tinelli Ese es el cabezón Ruggeri Pero lo cierto es que el rústico ex marcador central de la inolvidable selección campeona del mundo en México 86 Se animó a sacarle viruta al piso Y lo raspó más o menos como raspaba en sus épocas de oro, Doña Subió un video de Oscar repasando la coreografía en una panadería ¡Mire! ¿Cómo bailás? Y además ha dicho que hoy van a venir a verlo varios jugadores No, me muero Y el técnico de la selección argentina campeones mundiales en el 86 ¡Barras! Música de fila Oscar Ruggeri En la pasarela Una selfie con todos Con todos los compañeros Los chupines de cuero ¡Qué pendejo, boludo! Hola, papi, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Y qué bueno! ¡Motoros, tres, tres! ¡Barras! ¡Motoros, monotos! ¡Chao, chao! ¡Va, mirá! ¡Vamos! ¡Mirá, Nili! ¡El tata! ¡Mirá, la secación! ¡Vamos, vamos! Te quería preguntar qué te parecieron las declaraciones de Milita Bora Que dice que le gusta a tu papá ¡No! ¡Mirá que mi papá es policía, eh! Milita Bora gusta de usted! La, el... La, el... Si está, si está nervioso Jueves a la noche que estuvimos Estábamos con Nancy Vino Nos explicó que había pasado Y ya para mí está el tema cerrado ¿Qué les explicó? Porque a nosotros no nos explicó nada Cuando tú... No, no te... No te llegó la información? Él es un circo Todo lo que pasa alrededor Estaba bien por la edad que tenía ¡Y se vuelve loco! Nada más Es lo que nos dijo a mí Yo había escuchado otra cosa igual Pero bueno Estábens No, no, no La explicación está bien por la edad que tiene No, me quedé como pensando en la frase Estábien Podría ser su papá Señor, yo soy 40 años mayor Y pensé lo mismo, señores Soy una vieja caliente Y sí, da un poquito de ternura Ver a un tipo duro como el cabezón Sacrificando su fama de guapo varón En pos de la felicidad de su hijita No nos queremos imaginar ¿Qué pasaría si lo viera Chilaber? Y bueno, Oscar Todo sea por la nena El momento para la historia de nuestro fútbol Es cuando te saca con Vélez No, una cosa de lo... Nunca me había sacado Él tenía, ¿cómo se llama? Un problema con Chilaber Y entonces esperábamos todo que se calme Bueno, no se calmaba Y entonces le digo, saquémoslo del cabezón En el momento que va de atrás ¡Pum! Y se le tira a los pies No, una cosa, pero era saber lo que era ¿Qué decían ustedes? No, una cosa así Pasó así Le digo, viste ¡Rum! ¿Qué es? El tren bala Bala, bala, bala Bala era Desfila, Oscar Ruggieri Una pasarela Es un monstruo Barrida Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Haber logrado él también Pero somos el agua y el aceite ¿Hubo algún encuentro con Ruggieri Fuera del ámbito del fútbol? A mí lo que me extraña es que después que se fue a San Lorenzo Si tenía una animosidad hacia mí Porque no me lo dijo en el vestuario Si trabajamos todos los días O sea, lo interesante es que Esa patada que vos hablás del partido con San Lorenzo El que me salva a mí de una fractura terrible Fue ribadero Y de la quebradura de rodillas ¿Cómo lo fuiste a partir? Por Dios La única vez que me pasó Jugué 20 años Yo iba fuerte y todo Pero ir a lesionar a alguien fue la primera vez Esa fue la intención Sí, porque me escupió Él me escupió, viste, ahí en un córne Que nunca se supo Nunca se dijo Siempre supo un día con el pie izquierdo Y vives ahogado en los ejércitos Nada puede estar tan mal Discutí con altura Discutí con altura ¿Por qué le falta el respeto? Pero aparte otra de las cosas que te pasan a vos Que haces televisión y que tenés tantos éxitos Que trabajás en todo En muchos lados trabajó Gracias a Dios Pero entonces si trabajás en televisión No te rías Porque te falta el diente acá Y puede haber más En el año 97 corría la final De la Conmebol Lanús enfrentaba a Atlético Mineiro Partido de ida En cancha del Granate Y el conjunto brasileño Que va a ser un partidazo Y se va a llevar un resultado más que importante Para la final Iba a ganar 4 a 1 En cancha de Lanús Y de esa manera Parecía ya liquidar la serie Ruggeri no se bancó las carreras Cerca del final del partido Y así culminaba el encuentro Desfila Oscar Ruggeri En la pasarela Una selfie con todo Manos de ojos Chilaber Chilaber ¿Qué es? ¿Un enemigo? No Ya la verdad ¿Lo quisiste quebrar? Sí, sí Sí ¿Puedes decir? Lo que conozco porque No, así que no Queda mejor Bueno ¿Lo quisiste quebrar? No Lo quise quebrar Me acuerdo En muchos casos Donde un futbolista Efectivamente Quise quebrar Yo quise quebrar Humildemente Ángel Lebrito Le diría Pasalo rápidamente El tema Rugger No te moviste bien Mi puntaje es 2 Ahí está Ahí estamos viendo El día que Chilaber Salta Porque si no Sí, sí, sí Jugadorazo Extraordinario Ganador Lo que dice Chilaber Es que Rivadero Un jugador Y el serenso Rivadero aparece Le dice Saltá porque te viene a romper Ahí está Está en la jugada Aparece Rivadero Está justo saltando Le salvó El bambino le decía Te saqué Bailando como un metrosexual Te saqué para proteger Que le decía el bambino Claro Bueno Activa tu día con esto De Malta el pocillo Riquísimo Era borrada con cebada Tostada Llevada tostada Riquísima Suave Natural Aporta vitaminas Y minerales Yo creo que a la mañana Ya levantarte Y dar vueltas por tu casa Con el olorcito A Malta el pocillo Ya es arrancar bien el día Ahora Malta el pocillo Con leche Contame Marito Malta el pocillo La opción económica Y saludable Para el desayuno Y merienda De toda la familia Beto Acá está Riquísimo Bueno Bueno nos queda una pregunta Si está el escribano preparado Vamos eh Ya fueron dos Esta es la tercera Y ya podés empezar a llamar ¿De qué ciudad son oriundos Pablo Granado y Pachu Peña? Eh Se sabe Ambos No creo que haya que dar pista ¿No? Ya podés empezar a llamar 4535-2102 4535-2102 Ahí están los teléfonos Y vemos Hoy son 5000 pesos ¿no? Bueno Bueno un abrazo a la gente De los co- Arranque maestra Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Que yo te adoro Mi vida Está muy bajo Con esto no da tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te trajo Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Que te quiero Pero si una tarde me sé Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor Me ha mal llegado Porque existe otro querer Muy bien Como falta esta mujer Una madre Con la burla Todavía no Y hay que hacerle actuar también Mirá Lo que tengo acá WD40 Presenta nuevo flexitapa Con cánula incorporada Lo conocés bien ¿no? Por supuesto La canulita Que cuando éramos chicos No existía Ahora sí Bueno Podés usarlo de dos formas Amplio y preciso WD40 Un clásico Mirá WD40 Presenta Nuevo flexitapa Con cánula incorporada Podés usarlo De dos formas Amplio Y preciso WD40 Siempre hay otro uso A ver si hay alguien en línea Hola ¿Quién es? Ah sí Felipe Felipe ¿de dónde? De Capital Bueno bienvenido ¿Cómo estás? ¿Capital? ¿Qué barrio? Retiro Retiro Bueno muy bien Muy bien Te vamos a repetir Las tres preguntas Y acumulamos la cuarta Cinco mil pesitas De tu casa El creador de famosos juegos El corte de la manzana En el programa de la noche del domingo ¿Quién fue? Gerardo Sobovi Por supuesto La segunda Campeón del mundo En el mundial 78 En su pareja de pata Villanueva ¿De quién hablamos? El conejo Tarantini Perfecto Bien escribiendo Bien escribiendo Bien escribiendo La tercera ¿De qué ciudad son Oriundo Pablo Granados Y Pachupeña? Rosario Perfecto Esta es la cuarta A ver Los cinco mil son tuyos Querido Le dimos un uniforme De Rugger ¿Cómo se llama El arquero paraguayo Con quien tuvo un cruce? Quiero ver Bien escribano Muy bien Bien Felipe Bueno Quedate en línea Listo Cinco mil pesitos Y ahora te dicen Cómo te lo llevas Un abrazo Mucho ¿Cómo está Felipe? En la casa supongo Gracias escribano Gracias a usted ¿Estás cansado? ¿Necesitas una pausa? No comas lo primero Que encontrás Tomate una Norquik Yo esta noche Ceno eso Le pongo en mi caso Un poquito de verdurita Y es una cosa riquísima No comas lo primero Que encontrás